Bueno, yo soy Noelia, mamá de secundaria de segundo, tercero y cuarto año. Tengo tres chiquitos y bueno, viví un episodio horrible hace más o menos dos semanas, sí, dos semanas justamente, fue el 17 de mayo. El nene venía caminando por probara derecho y sintió una moto atrás de él y él atenuó a darse vuelta, a mirar y ya la tenía la moto atrás. Entonces, él guardó el celular en el bolsillo y cuando el tipo, el malviviente este, vio que él guardó el celular en el bolsillo, le dijo dame el celular y le apuntó el arma en la cabeza. Cuando le apuntó el arma en la cabeza, mi hijo le dijo, bueno, espera que ahora te voy a dar. Le dio el celular y le dijo dame la mochila. Mira, mi hijo se agarró la mochila, se lo pasó acá y corrió. Empezó a correr, se metió en la parada que está acá a metros, que había gente, gracias a Dios que había gente y se metió entre medio de toda la gente y se paró arriba del banquito que estaba ahí. Entonces, de ahí volvieron en la moto, los dos chorros, se volvieron y le dijeron la próxima, esto te va a salir caro, te vamos a matar, te pegamos un tiro y le volvió a mostrar el arma. Estamos acá en Tablada, esta zona está liberada, por desgracia a nuestros chicos que vienen a las escuelas privadas sufren roba todos los días. Estamos hablando de chicos de 10, 11, 12 años. La avenida, avenida Crovara, la calle es 30 de agosto. En esta cuadra es donde acucharon a un docente. A una cuadra robaron a una mamá con la nena y a la sobrina. A una criatura de 12 años, acá a la vuelta en las vías de Tablada, que quedan acá dos cuadras, la agarraron con una navaja en la garganta. ¿Qué están esperando? ¿Que maten a una criatura?